Hola, ¿cómo están? Antes de comenzar te voy a invitar a que te suscribas y actives las notificaciones porque si no lo haces... Mentira, si no lo haces te vas a perder de las increíbles ediciones que te voy a enseñar para que subas tus mejores fotos a tus redes. ¡Comencemos! Y bueno gente, espero se encuentren bien. Para hacer este increíble fan edit vamos a abrir la foto que queremos editar aquí en la aplicación de PizzArt. Nos vamos a ir al apartado de herramientas y picamos en la segunda opción que dice recorte libre. Le picamos en persona y simplemente hay que esperar que esto seleccione solamente a la persona. Una vez que dé así le picamos a la flechita en la parte superior, le picamos en guardar y ahora preste mucha atención a lo que vamos a hacer. Vamos a deslizar aquí hasta donde dice borde, le picamos, le ponemos un borde de un color al máximo, le picamos en la palomita en la parte superior. Luego deslizamos nuevamente a borde, seleccionamos otro color, también lo ponemos al máximo, le picamos en la palomita en la parte superior. Vamos nuevamente a borde, seleccionamos otro color, se lo ponemos al máximo y le picamos en la palomita. Nuevamente vamos a ir a borde, le ponemos al máximo y escogemos otro color. Así vamos a hacer sucesivamente hasta que llevemos más o menos 6 colores. Una vez tengas más o menos 6 colores, vamos a deslizar ahora hasta donde dice ajuste y simplemente esto lo vamos a expandir de esta forma. Ubicamos a la persona ahí. Una vez que dé así, ubicamos en la palomita en la parte superior. Luego entramos a stickers. En stickers vamos a escribir lo que es rasgado y vamos a empezar a deslizar hasta encontrar este que vemos en pantalla. Simplemente lo vamos a expandir de esta forma y lo vamos a ubicar aquí debajo. Picamos fuera de la pantalla y vamos a entrar nuevamente a stickers y vamos a escribir ahora el nombre de la persona a la que le estamos haciendo el fan edit. Seleccionamos otras dos fotos. Le ponemos un borde color blanco y las ubicamos. Voy a añadir esta misma foto dos veces. Ustedes pueden añadir las que ustedes quieran. Una vez que dé así, picamos fuera de la pantalla, entramos a stickers nuevamente. Y aquí vamos a escribir lo que es pintura. Buscamos y vamos a empezar a deslizar. Aquí en pintura vamos a encontrar esta especie como de derretido de colores. Simplemente lo expandimos un poco y lo vamos a empezar a añadir aquí. Presionamos en mezcla y picamos en multiplicar. Nos tiene que quedar así. Vamos a duplicar esta capa cuantas veces sea necesario. Por último, picamos fuera de la pantalla, entramos a stickers, buscamos nuevamente Kimberly Loaiza y seleccionamos este nombre que están viendo aquí. Simplemente le ponemos un borde color blanco y esto lo ubicamos aquí. Lo expandimos y ya estaría terminado, gente. Ya simplemente lo exportan o lo dejan así si gustan. Espero y lo puedan poner en práctica. Los quiero demasiado y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!